Y sean bienvenidos a aficionados de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido, ahora comenzamos. Recuerda que si quieres ver el partido en vivo, primero tienes que seguir los siguientes pasos, primero dar like al video, después suscribirte si no lo has hecho y por último dar clip en la descripción del video. León contra Santos. ¿A qué hora es? Canal de transmisión. ¿Cómo y dónde ver la jornada 6 de la Liga MX Apertura 2021? El cuadro del club León recibe a Santos Laguna como parte de la jornada 6 dentro del torneo Apertura 2021 en la Liga MX, en un duelo en donde se enfrentan dos equipos sólidos dentro del torneo mexicano. En el caso de La Fiera, ha tomado un gran ritmo y se encamina a ser uno de los protagonistas principales. En el caso del equipo lagunero, les surge sacar un triunfo, pues han caído en una empatitis de la que no han podido lograr salir. El club León, dirigido por Ariel Olán, tiene cinco victorias en fila y parece haberse encarrilado al grado que todas las piezas funcionan como una máquina perfecta. De esta forma se ha convertido de inmediato en candidato al título y uno de los más sólidos dentro del certamen, mismos que no les ha pesado hasta el momento la salida de Ignacio Ambriz. Por otro lado, Santos Laguna ha entrado en un bache importante. Son cinco empates en fila con los dirigidos por Guillermo Almada, quienes tienen la exigencia de encontrar la forma de llegar al triunfo de nueva cuenta y volverse el equipo protagonista dentro del torneo. Las posibles incorporaciones de Brian Lozano y Alesio da Cruz podrían ser de gran ayuda en caso de concretarse, pues serían dos elementos importantes al ataque, aunado al regreso de Eduardo Mudo Aguirre. ¿Cuándo juega León contra Santos? El duelo entre el club León y Santos Laguna se dará este sábado 21 de agosto como parte de la jornada 6 dentro del torneo Apertura 2021 en la Liga MX. ¿A qué hora juega León contra Santos? Este partido tendrá cita en punto de las 19 horas tiempo del Centro de México, en la cancha del Estadio León, donde el cuadro del club León realiza sus partidos como local. ¿Qué canal de TV pasa León contra Santos? Este duelo podrá verse a través de las pantallas de Fox Sports, Claro Sports y en marca Claro a través de la señal en televisión de paga.